¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. El día de hoy vamos a analizar la tabla de posiciones después de haberse jugado 20 fechas. Un video similar se hizo cuando llegamos a la fecha número 10. Bueno, es momento de el segundo para imaginarnos lo que será la recta final del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Qué equipos están prácticamente en los play-offs? ¿Qué equipos van a quedar en el limbo? ¿Y cuáles van a tratar de pelear por la categoría en esta parte de la temporada? Vamos a regirnos netamente por la tabla de posiciones. Al final haremos una pequeña dinámica para imaginarnos cuáles podrían ser los partidos en play-offs. En la parte final del torneo quiero empezar para meterme rápidamente. Vamos con toda la tabla de posiciones de corrido. Católica Líder con 44, segundo Macará con 43, tercero Independiente con 39, cuarto El Delfín con 37, quinto Barcelona con 36, sexto Aucas con 32, séptimo Liga con 29, octavo Emelec con 27 puntos, noveno Nacional con 27, décimo Olmedo con 26, décimo Primero El Cuenca con 25, décimo Segundo Guayaquil City con 21, Muchubruna décimo Tercero con 19, el Rodillo Rojo Técnico Universitario décimo Cuarto con 15 puntos, América en Zona del Descenso décimo Quinto con 7 puntos, Fuerza Amarilla Alcolista décimo Sexto con 4 unidades. Empecemos este análisis hablando de los dos equipos que para mí en este momento son virtuales clasificados a los play-offs. ¿Por qué virtuales? Si bien es cierto han sacado una diferencia importantísima de puntos y de rendimiento, tanto Católica como Macará, me parece que son los equipos que mejor juegan en el país, hay que considerar que aún quedan 30 puntos en disputa y el noveno que es Nacional con 27 puntos todavía podría alcanzarlo, entonces por eso son virtuales clasificados. Pero por ahora uno imagina que al menos estos dos equipos no los va a sacar nadie de los play-offs. ¿Por qué pelea Macará y Católica en este momento? Porque va a ser algo interesante ver cómo estos dos equipos van a tratar de aferrarse a esos dos primeros lugares, de no caer al tercero, porque si recordamos cómo funciona el campeonato, el tema de los premios y clasificaciones a torneos internacionales, termina decretando que el primero y el segundo en las 30 fechas son Ecuador 3 y Ecuador 4 respectivamente para la Copa Libertadores, por lo que obviamente Católica y Macará, que más quieren los dos equipos que jugar la Libertadores, por más que sea zona de repechaje, van a hacer lo que sea para mantenerse en esa parte alta de la tabla de posiciones. Entonces eso pelea Macará y Católica, porque repito, para mí son virtuales clasificados a los play-offs. Vamos a la siguiente parte de la tabla de posiciones, desde el tercero al quinto, independiente con 39 más 10, Delfín con 37 más 10, Barcelona quinto con 36 y más 14. Esta parte de la tabla de posiciones resulta interesante, porque hay tres equipos que para mí pelean dos puestos. ¿Y qué quiero decir? Porque me van a decir, bueno, pero clasifican ocho. Hay que recordar que los cuatro primeros, suponiendo aquí que tanto Macará como Católica se van a quedar con esos dos lugares, los otros dos, el tercero y el cuarto, en la etapa de play-offs llegan prácticamente con medio gol de ventaja, eso hay que tenerlo muy claro, es decir, en el play-off se enfrenta el primero contra el octavo, uno a uno en la ida, uno a uno en la revancha. ¿Quién clasifica? El que quedó mejor ubicado en las 30 primeras fechas, en este caso sería el primero. Entonces, Barcelona, Delfín y el independiente del Valle, que están un poquito lejos de Macará y de Católica, tratarán de asegurar el tercero y el cuarto lugar para tener ese, entre comillas, medio gol de ventaja en los play-offs. Barcelona está bastante cerca del Delfín, por eso lo pongo, y por eso separo un poquito del próximo grupo de equipos. Yo creo que estos tres equipos van a pelearse, a matarse por tratar de llegar tercero y cuarto. Está muy apretada la tabla de posiciones de aquí en adelante. Y vamos a la mejor parte de la tabla de posiciones y donde yo creo que se va a vivir drama hasta la última fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Sexto es Aucas con 32, séptimo Liga con 29, octavo MLE con 27, noveno Nacional con 27, Olmedo es décimo con 26, décimo primero el Deportivo Cuenca con 25 puntos. Seis equipos que van a pelear hasta la última fecha por tres lugares. Y eso va a hacer que el campeonato tome mucha, mucha emotividad, que haya mucho drasmatismo hasta el cierre del torneo, porque sin duda alguna vamos a vivir partidos espectaculares. Esta semana, este fin de semana, ya choca Liga Aucas, y ahí puede ser que alguno resbale, que empaten o que uno de ellos saque una ventaja importante. De estos seis equipos, quiero resaltar que me parece que Liga Deportiva Universitaria por ahí es el único equipo que va a dar un poquito de ventaja porque tiene dos partidos fijos por Copa Libertadores. El ida y vuelta con Boca Junior quizás le puede pasar factura a final de temporada ya que no ha conseguido consolidarse un poquito más arriba en la tabla de posiciones. Pero después es muy parejo todo. Uno de los tres grandes que tiene esta parte de la tabla, Liga MLE, por lo menos uno se va a quedar afuera. Vamos a ver cuál termina siendo, vamos a ver si Olmedo y el Deportivo Cuenca logran remontar algunos puntos y meterse en esta parte de la tabla de posiciones. Realmente creo que entre estos seis va a haber partidazos de aquí hasta final de temporada. Vamos a otra parte de la tabla de posiciones. Décimo segundo el City con 21, décimo tercero el Musugruna con 19 y décimo cuarto el técnico universitario con 15 puntos. Más allá de que todavía hay varios puntos en disputa y que en esa suma el América o el Fuerza Amarilla los pueden llegar a superar. Me parece que estos tres equipos ya han asegurado, sobre todo el City y el Musugruna, su permanencia para la temporada 2020 en la primera división del fútbol ecuatoriano. ¿Que les puede alcanzar para quizás llegar a inquietar el octavo lugar? Tal vez, pero lo veo muy distante. Lo que sí podemos decir, sobre todo del Guayaquil City, del Musugruna, en menor proporción lo de técnico universitario, es que ya han asegurado su participación en la Liga Pro de la siguiente temporada y van a estar en el limbo cumpliendo calendario. En un momento determinado, estos equipos pueden llegar a ser la piedra del zapato para otros porque muchos de estos jugadores que están en estos equipos se van a matar por mantener su contrato en un equipo de primera división. Va a haber jóvenes que se vayan a proyectar y que van a querer demostrar sus condiciones. Entonces, se vuelven rivales incómodos en este momento para mí. Estos tres equipos que casi, casi, a esta altura de la temporada uno puede decir y ya se salvaron del tema del descenso. Para terminar, América de Quito y Fuerza Amarilla. América con 7 puntos, Fuerza Amarilla con 4 puntos. Bien, es cierto, quedan 30 puntos en disputa. Puede llegar a pasar cualquier cosa, una catástrofe futbolística en alguno de los de arriba y un resurgimiento de uno de estos dos equipos que ganen, ganen, ganen y al final terminen salvando la categoría. Están ambos equipos muy lejos de un rendimiento, de una suma de puntos y hasta de un momento institucional, sobre todo en Fuerza Amarilla, de poder resolver una situación que para mí 90% está prácticamente sentenciado que Fuerza Amarilla jugará en la Serie B la próxima temporada y lo mismo el América de Quito. Claramente, estas dos instituciones han quedado lejos de ser un equipo de buen rendimiento en la primera división. Vamos a ver, puede pasar cualquier cosa, pero yo como veo la tabla de posiciones en este momento me parece que está definido el futuro de Fuerza Amarilla y del América de Quito y casi casi resuelto en cambio en el otro extremo de la tabla, lo de Católica que entrarán casi fijo en los playoffs. Para cerrar este video, vamos a hacer la dinámica que les había contado, vamos a ver cómo terminaría o cómo quedarían los playoffs para final de temporada. Vamos entonces con esta dinámica de los playoffs. El primero contra el octavo, es decir, en este momento Universidad Católica ante el club sport Emelec. El ganador se enfrentaría al duelo entre el cuarto y el quinto que en este momento son Delfín Sporting Club y Barcelona Sporting Club. Entonces, en un caso hipotético, podríamos incluso llegar a ver un clásico del astillero en semifinales de la Copa Liga Pro. Del otro lado de la llave donde sale el otro finalista, el segundo enfrentará al séptimo, es decir, en este momento Macará ante Liga Deportiva Universitaria. El ganador se enfrentaría al rival del tercero contra el sexto, es decir, independiente del Valle y Sociedad Deportiva Aucas. Por este lado, en cambio, podríamos llegar a ver un clásico capitalino, liga ante Sociedad Deportiva Aucas. Más o menos así marcha la Liga Pro. Quedan 10 fechas que van a ser al rojo vivo. No tengo ninguna duda y va a ser un campeonato sumamente interesante. Entramos a la recta final, se empiezan a definir cupos a Sudamericana, cupos a Libertadores. Vamos a ver si alguno de los dos equipos que están en el descenso un milagro lo salva y pueden resurgir. Si se salvan definitivamente el City, el Runo, el técnico universitario, se vienen semanas muy, muy interesantes en el marco de la Liga Pro Banco Pichincha. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale me gusta, comenten en la parte de abajo, no olviden suscribirse. Esto es Fútbol Total, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!